El destino que quieres es encantador, cálido, acogedor, se ubica en el corazón de Colombia y tiene una gran variedad de experiencias reservadas para ti. El destino que quieres ya existe. Es Santander. Recorre uno de los centros urbanos más importantes de Colombia y recopila recuerdos en nuestros parques y lugares icónicos. Ven. Descansa. Relájate y disfruta de nuestra gran oferta hotelera. 1,257 alojamientos dispuestos a darte una experiencia inolvidable. Nuestros mejores complejos médicos estarán a tu servicio. Podrás realizar cualquier procedimiento de la mano de profesionales y equipos de alta calidad. Ven y conoce los mejores escenarios para generar alianzas y conectar talentos. En Santander, la historia es nuestro tesoro. Las calles y estructuras coloniales te invitarán a descubrir los inicios de nuestra cultura en los pueblos patrimonio. Experimente la esencia pura de nuestra raza en las ferias y fiestas. Y atrévete a conocer y degustar los sabores insignia de nuestra región. El segundo cañón más grande del mundo está aquí. Déjate sorprender por la inmensidad de nuestros paisajes y anímate a iniciar una travesía por los atractivos naturales que embellecen la cordillera andina. Aquí vivirás una aventura de otro nivel. Te llevaremos a experimentar las sensaciones más altas de adrenalina en deportes extremos. Y pondrás a prueba tus destrezas en nuestros campos de golf, diseñados por referentes de talla mundial. Queremos ser para ti una aventura que te recordará la magia de volar en libertad. Y un motivo para seguir el destino que tanto quieres. ¡Bienvenido a Santander!